Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Caro Saracho, esto es La Vida No es Rosa y hoy le vamos a preguntar a los hombres en la calle ¿cuántas veces creen que nos masturbamos las mujeres a la semana? Dos, tres. ¿Cómo cinco? Cuatro. La realidad yo creo que una, pero siempre dicen que ninguna. Podría ser una, podría ser diez. Dos. Tres. ¿Unas dos? Muchas encuestas han demostrado que aproximadamente 92% de las mujeres nos masturbamos, o por lo menos somos las que lo aceptamos. De este porcentaje, 60% dice hacerlo un promedio de dos a tres veces a la semana, mientras que hay un 10% de mujeres que dicen hacerlo todos los días. No. Yo creo que sí. Tal vez. No, no creo. Tal vez cuando tienen pareja es más abierta a la situación, ¿no? En general, todos los hombres piensan que lo hacemos menos veces que ellos a la semana. Yo creo que se masturban igual, ¿no? Igual. No, yo digo que menos. Yo creo que menos. Mucho menos. Y creen que todavía no hablamos de esto porque sigue siendo un tema tabú para las mujeres. Porque sigue siendo un tabú que siempre se ha criticado, ¿no? Como la mujer y su sexualidad. No sé, porque les da pena. Tal vez les da un poco de pena. Por aquí les tengo un dato bien interesante. 41% de las mujeres que aceptan masturbarse, dice que disfruta mucho más el autoplacer que la penetración con su pareja. ¿Cómo ven? Quisimos comprobar estos números con las mujeres en la calle, pero ¿qué creen? Cuando les pregunté, nadie me quiso contestar. Si yo les preguntara a ustedes, ¿me contestarían esta pregunta? Yo soy Caro Saracho, esto es La Vida No Es Rosa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y déjenme sus comentarios abajo de qué les gustaría que le preguntara a los hombres. Nos vemos la próxima.